Conoce detalles conmovedores de Juanes hoy que celebra sus 46 años Juan Esteban Aristizábal Vázquez, más conocido como Juanes Carolina del Príncipe, Colombia, 9 de agosto de 1972, es un cantante y músico colombiano, pop latino y rock en español que fusiona diversos ritmos musicales. Juanes está casado con Karen Martínez con quien tiene tres hijos llamados Luna, Paloma y Dante, desde el año 2013 Juanes es vegetariano. Su hermana está en coma desde hace 24 años, debido a unas complicaciones con su embarazo. Juanes dice tener esperanza de que algún día despierte, Juan Esteban Aristizábal Vázquez nació el 9 de agosto de 1972 en Carolina del Príncipe, Colombia. Tiene cinco hermanos quienes le enseñaron a tocar la flauta y la guitarra, instrumento que lo ha acompañado toda su vida musical. Desde la infancia la música fue su principal pasatiempo. A los 15 años comenzó su carrera en una banda de metal, llamada Equimosis con la que publicó cinco álbumes, logrando un buen reconocimiento en la escena rock de su país natal, Colombia. Cabe destacar que en 1999 tocó el bajo en algunas presentaciones con la banda Agony, en ese mismo año al disolverse Equimosis, Juanes decide lanzarse como solista y en el año 2000 debuta con el álbum Fíjate Bien, logrando buenos conceptos de la crítica especializada. En 2002 ratifica la calidad de su trabajo con un día normal, consiguiendo mayor notoriedad en el ámbito latinoamericano, en 2004 lanza el álbum Mi Sangre, que se convierte en superventas internacional, logrando posicionarse bien en un gran número de países alrededor del mundo. A finales de 2007 saca a la luz pública La Vida, es un ratico, con gran éxito, en 2010 publica P.A.R.C., considerado uno de sus álbumes más íntimos. En 2012 publica el álbum Juanes MTV Unplugged, con tres canciones nuevas, Todo en mi vida eres tú, La Señal, y, Azul Sabina, en 2014 publica su álbum más reciente Loco de Amor. En conjunto, varios son los temas que sobresalen de su amplio y variado repertorio. Canciones como, Volverte a ver, Para tu amor, Adiós le pido, La Tierra, y el éxito internacional, La Camisa Negra, número uno en diversos países del mundo, Me enamora, Gervatero, La Señal, entre muchas otras, hacen parte del reconocido repertorio musical del cantautor. El primero de mayo de 2016 inició la campaña promocional de su último álbum, Mis Planes Son a Marte, en Los Ángeles, y en octubre 7 del mismo año lanzó oficialmente su sencillo, Fuego, junto con su vídeo. El 10 de febrero de 2017 la cantante chilena Mon Laferte publicó el single Amarrame, grabado junto a Juanes.